El Puff Este es el programa número uno de la televisión humorística El Puff Encontramos desde el Roma Club Al que por cierto agradecemos las facilidades otorgadas Para la grabación de este programa Y Luis estamos en un gimnasio Y pues como que no te veo pues muy ad hoc Para la ocasión con esa playera de los tigres Pues resulta que Todo se debe Gil a que hace unas cuantas semanas Mi poderosísima máquina celeste del Cruz Azul Perdió contra pues Los tigres y yo aposté con mi amigo Dani al cual pues le mando muchísimos Saludos Dani Cumplí la apuesta y pues aquí estoy portándola Con todo el orgullo con el que se pierde Coño Y bueno El día de hoy estamos Venimos aquí al gimnasio para tomar la clase de vale todo Pero no se preocupen Si ustedes no saben que es Y se la pasan todo el día jugando FIFA en su casa Y por eso tienen la lonja del tamaño de llanta de tractor Quédense con nosotros porque se va a poner muy bueno Ya lo saben chicos Regresamos Y bueno chicos nos encontramos aquí con Fernando Salas Él es instructor de vale todo Aquí con los Bone Breakers Y bueno cuéntanos un poco Fer De que se trata esto del vale todo Bueno Nuestra disciplina consta de diferentes estilos Es un arte híbrido Que te enseña a defenderte Bajo cualquier tipo de reglamento O bien sin reglas Es decir manejamos puños, codos, rodillas Damos especial importancia a la lucha de piso A los derribes por supuesto En la calle o en un combate verdadero Todas las peleas empiezan de pie Pero el 80% terminan en el piso Entonces que vayas a que estés abajo No significa que vas perdiendo Mezclamos pelea de pie Como técnicas como de kickboxing De Muay Thai De boxeo Reivindicamos el boxeo mexicano por supuesto En el piso hacemos wrestling O pro wrestling Este Lucha greco Y los estilos que van con los derribes Bueno Fer Nos puedes platicar un poquito Acerca de los orígenes de esta disciplina Que es el vale todo El vale todo nace en Brasil Y es cuando disciplinas locales Intentaban demostrar cual era El mejor estilo de combate completo Y empezaron a retar a las demás escuelas A que hicieran combates libres Y en un principio eran realmente brutales No había reglas Había peleas sin guantes Y podías pegar en cualquier parte del cuerpo Y era prácticamente hasta que el otro se rindiera O cayera noqueado De ahí han evolucionado poco a poco A lo que es ahora lo que conocemos como Artes marciales mixtas Ya un poquito más reglamentado Ya con guantes adaptados Para la situación En peleas en reja En jaula Para que puedas continuar la pelea Si llega al piso Y esto ha sido como La evolución natural de las artes marciales Nosotros decimos que Que es bueno que aprendas Que cuidas el cuerpo Pero para un combate completo Necesitas aprender más que una sola disciplina Y estas son Las cosas que pasan en la UCI Mi nombre es Maribel Guerra Y yo estoy en el área contable Estoy en apoyo a los alumnos Que tengan una situación Crítica con sus pagos Aprovecho también para informarles Que la fecha de pago límite Es dentro de los primeros 10 días de cada mes Sin recargos y sin descuentos Si ustedes quieren tener un beneficio De un 5% Lo pueden realizar antes de que inicie el mes Posterior al día 10 de cada mes Se les genera un 10% de recargos Prever esa situación Haciendo un convenio con tiempo Para que el día de su fecha de examen No se les atrase No se los cancele Y puedan efectuarlos sin ningún problema Bueno, para poder pagar titulaciones Tenemos un plan de a 6 meses Que de acuerdo a la modalidad que ustedes elijan Va a ser el costo Bueno, estamos ubicados en el edificio de Orizaba En el tercer piso, al final A mano derecha está la caja Donde pueden realizar pagos Por conceptos de inscripción Colegiatura, seguro escolar Multas de biblioteca Reposiciones de credenciales De credenciales de biblioteca Inscripciones de recursos Los pagos los podemos recibir Tanto en efectivo Depósito, transferencia electrónica Tarjeta de crédito Es muy importante mencionarles Que los pagos referenciados Ustedes ya tienen su número De referencia personal Con ese número de referencia personal Pueden acudir al banco directamente Sin necesidad de venir a caja En servicios escolares Al momento de que hacen la firma De su contrato Les entregan una hoja Donde viene su número De referencia personal Y la forma en la que pueden realizar Todos sus pagos Bueno, nada más me queda decirles Que pongan más atención A las fechas de vencimiento De sus pagos Para que no tengan problemas Con sus exámenes Y bueno, cualquier situación Que se les pueda presentar No duden en acudir conmigo Para poderlos apoyar En lo que necesiten Bueno, realmente Aciertas mucho al decir Somos un país de Los mexicanos El mexicano es guerrero Por naturaleza Todos los días se enfrentan Situaciones complejas Y difíciles Tanto en la calle A veces en el mismo hogar A veces en la oficina O en el lugar donde te desenvuelves Entonces, de un tiempo para acá Desde que empezó a haber Donde los faroles Empezaron a apuntar Hacia el MMA Y al Valetodo Ha habido un crecimiento enorme Y ahora las escuelas Que antes solamente daban kickboxing O que daban una disciplina madre O una disciplina tradicional Como llamamos nosotros A la vez que cada una Tiene también Algo de artes marciales mixtas De MMA El crecimiento Ha habido enorme Tal es así Que ya hay varias ligas profesionales Tan solo en nuestra ciudad Y decenas de escuelas Nosotros mismos tenemos Varias Tan solo en el DF Y está creciendo enormemente Entonces vemos que Al mexicano le gusta Le gusta cuidar su cuerpo Le gusta la disciplina Le gusta Le gusta la pelea también Porque hay que no decirlo Y este Y pues bueno Es bueno enfocar esas energías Con una disciplina Combate reglamentado Obviamente implica Que sea verdadero Que sea real Pero que no termines Al oponente Con una situación irreversible Entonces Primera instancia No puedes manipular Partes pequeñas del cuerpo Como son las orejas Los dedos La nariz Obviamente no hay golpes A los genitales No hay golpes a la nuca Algunos Depende de la liga No te permiten Codos directos a la cara O si estás en el suelo Algunos no te permiten patear Eso ya dependerá De cada liga Por lo demás Golpes directos Extrangulaciones Laves Rodillazos Pelea en el piso Golpea en el piso Todo eso es permitido Golpea en el piso Golpea en el piso